En vivo desde Los Ángeles, composiciones de mi compa Sergio, compalan. Y puro acuerdo firme, nos vamos con ustedes viejones, dice, así es perfecto. En aquellos días que el frío me ardía y es perfecto, nada temo, con trabajo, día y prospero. Con mis azoritas, que siempre me cuidas, estoy altero, yo me miro, con mi clica, ya no quiero. Como ando para ponerme en el labio, quedo tomecido con un buen pasón, siempre digo, pa'l olvido, conté loco, no pensativo. Le doy a uno recio compángel, y puro acuerdo firme, saludazo pa' toda la raza del 336, y representando. ¡Ven a este compa Alberto! Soy de negocio y nunca vago No para ponerme en el avión Quedo entumecido con un buen pasón Siempre digo, cuando olvido Ponte loco, no pensativo Ay, qué tal, mamá Acabamos y saludazos a compa Paco, compa Edgar